Vamos a dar comienzo en esta mañana con el estudio, continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos y como siempre los invitamos a visitar la página de la iglesia que es www.cristo.uy hay una opción ahora que hemos actualizado donde existe la posibilidad suscribirse de tal manera que cada vez que se suba un video nuevo automáticamente este le va a aparecer cuando esté haciendo alguna otra búsqueda por ejemplo en youtube que es donde están almacenados los videos acá que publicamos de la iglesia y bueno semana a semana lo vamos actualizando hay predicaciones nuevas del pastor Renzo Odín, hay lista de difusiones que tenemos, algunos que lo han solicitado se lo enviamos, también hay una opción en la página donde uno puede suscribirse a esa lista y pedir que le manden cuando hay una predicación nueva y si no confé chequé los semana a semana que en alguno de los sectores va a haber actualizaciones porque hermano el pueblo de Dios debe trabajar en la viña del Señor, si no que hacemos, si nosotros no trabajamos en los quehaceres materiales no tenemos sustento para nuestras vidas, de la misma manera si no trabajamos en las cosas de Dios hermano tampoco tenemos ese alimento espiritual y bueno yo esta semana estoy más alimentado que nunca porque se me encargó la tarea que me llevó más de una semana de actualizar, el pastor Miguel allá de Paisandú nos hizo llegar unas grabaciones y otros hermanos también han colaborado y hemos logrado rescatar nuevas predicaciones que estaban allí tal vez perdidas, olvidadas, desactualizadas un poco por la tecnología porque muchas de ellas están en cintas de VHS que ya prácticamente no se usan más que tienen algún aparato en la casa por ahí o la cinta se desmagnetizó o se humedeció o el aparato se le ensuciaron los cabezales y bueno ya como que quedan allí en el olvido pero hemos logrado rescatar algunos con mejor calidad, otros con menos y ya tenemos fragmentos de predicaciones del pastor Gómez en convenciones y en reuniones, visitas a otras congregaciones inclusive entrevistas, un total de 32 al día de hoy así que si usted quiere rescatar los orígenes de la Iglesia de Cristo de la Respuesta acá en nuestra nación puede estar indagando en esas cosas, no quiere decir que en todas las cosas se tuviera la claridad que Dios hoy nos viene mostrando porque estamos en un camino donde en ese camino, Él es la puerta y Él es el camino al Padre y es un camino en el cual la palabra dice que si uno retrocede, que dice si retrocediere no agradará mi alma dice Dios, nada menos, así que hermano, para atrás nunca, siempre avanzando pero allí rescatando también enseñanzas que fueron dadas que por ahí han quedado, ya le digo arrumbadas en algún rincón de nuestra casa el que la tenía, bueno si lo tiene contáctese con nosotros y avísenos si hay alguna predicación que usted tenga por ahí que con gusto la vamos a estar también subiendo allí a la página en el sector predicaciones que es donde están las predicaciones del Pastor Reinaldo Gómez y bueno, como le decía, he tenido una semana de muchísimo trabajo pero un trabajo que ha tenido su recompensa porque allí en medio de ese trabajo que yo estaba haciendo que me gustaría, desde el punto de vista humano pero todas las cosas están en la voluntad de Dios me gustaría ver que miles de personas visualicen ese video pero ¿sabe qué? no importa si voy a un video y tiene cero visualización porque ¿sabe qué? yo lo vi mientras lo estaba filmando allí y puedo dar testimonio de que en varias de esas predicaciones y de esos milagros que Dios opera en medio de su pueblo venía la presencia del Espíritu Santo y tocaba mi vida así que para mí ya fue de bendición ¿usted quiere de esa bendición? ¿anhela la bendición o usted se quiere quedar cómodo? ¿no quiere cruzar el otro lado del Jordán como hicieron los hijos de los profetas? pero acá Eliseo iba atrás de Elías por todos lados dice, quedate acá nomás tranquilo porque yo todavía tengo cosas para hacerle, dice Elías no, donde quiera, vive el Señor que donde quiera que tú vayas yo voy y llegaba a otro lugar y dice, bueno ahora si querés ya me acompañaste hasta acá quedate acá no, no, yo voy, yo voy y por allá dice Elías ¿qué quieres que te haga? dice, quiero una doble porción de ese espíritu también esa es una de las predicaciones que están rescatadas allí en la sección predicaciones del Pastor Gómez así que escuche estas cosas, escudriñe esa palabra, cotéjelo junto a la palabra en una de las convenciones allí decía el Pastor Gómez agarre un lapicito y agarre una hoja y anote estas cosas hermano, esa enseñanza es vigente para hoy agarre un lapicito, agarre una hoja y anote estas cosas y vaya y corrobore usted mismo en la palabra porque hermano, no hay verdad mayor que cuando nosotros mismos somos testigos de las cosas cuando alguien viene y nos cuenta algo nosotros podemos tener mucha confianza en la persona que nos cuenta pero siempre es un cuento que nos hace un tercero cuando nosotros mismos podemos mirar estas verdades dice, lean tal lado, y usted va a la palabra y puede ver y acá dice que Jesucristo me libra en su sangre de todo pecado hermano, ya no es lo que me está dando testimonio un tercero, sino que la palabra mismo yo he podido confirmar en esto que no es palabra de hombre es palabra de Dios todas esas enseñanzas que nosotros tenemos a lo largo de la escritura es palabra revelada de Dios a veces revela una parte a algunos, a otros va revelando más y a medida que se acerca el tiempo de la venida de Jesucristo con mayor claridad se van viendo a través de señales y de milagros todas esas cosas que en otro momento fueron incertidumbres para otras fueron incógnitas se preguntaban cómo se iban a desarrollar esas cosas varias de esas cosas que como ya tratamos en el estudio pasado eran misterios así que también los invito a que estén estudiando como les dije en particular un mensaje que hay en la parte de predicaciones del Pastor Gómez que yo le puse como título el misterio de iniquidad y el misterio de piedad que es de lo que trata la predicación y que también esté estudiando en especial el capítulo, el estudio 21 y 22 que hemos desarrollado en las dos semanas anteriores porque trata de un pasaje difícil desde el punto de vista humano mirándolo a primera vista tal vez decimos Romano 7 no es el pasaje con mayor contenido y sin embargo cuando viene el espíritu allí y abre nuestro entendimiento podemos entender con claridad cómo allí el apóstol Pablo nos viene transmitiendo esas verdades esas verdades que están expresadas en esos dos estudios que hemos hecho de los cuales hoy vamos a tratar de avanzar un poco más porque como recién decíamos no podemos quedarnos parados en el camino sino que debemos avanzar y parte de ese avance no es decir bueno vamos a leer rapidito y vamos a pasar el capítulo 8, el 9 y llegar al 16 y haber terminado los romanos no, parte de avanzar hermano consiste en entender estas cosas en escucharlas en ponerlas en oración en que venga esa obra del espíritu y esté transformando nuestras vidas hermano porque Jesús le dijo un secreto a un señor que lo fue a visitar de noche que se llamaba Nicodemo y le dijo es necesario nacer de nuevo y el que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar en el reino de los cielos y hermano es necesario nacer de nuevo para que nosotros en realidad esas arras del espíritu esa garantía de la posesión adquirida esté en nuestras vidas esté en nuestras vidas para darnos crecimiento así que hermano he tenido una semana este muy agotadora porque tal vez usted lo mira y dice ah mira este predicación son 10 minutos y todo horas horas y horas y horas y horas de trabajo no le estoy pasando cuenta porque usted va a que bien lo que hizo Daniel porque sabe que esas horas y horas de trabajo eran bendición para mí de poder estar escuchando esa predicación pero hermano dedique un tiempo a las cosas de Dios eh haga tesoros en los cielos como ya lo vimos en otro estudio donde ni la polilla ni el óxido ni el orín ni el mo este echan a perder donde no hay ladrones donde nadie podrá quitarnos nuestro premio así que habíamos estado estudiando en la palabra este viendo los ministerios que Dios nos ha encargado como iglesia y viendo también que lo remarcamos de que son cosas totalmente diferentes los misterios algunos obrando para bien de las personas y otro es el enemigo ¿no? Shatán Satanás que es adversario de Dios allí oponiéndose y tratando de enturbiecer el entendimiento de las personas y sabe que muchas veces lo hace no precisa venir a alguien y engañarlo con una predicación que no sea la sana doctrina cuando lo arrastra a poner su mirada en cosas que no convienen cuando arrastra su tiempo a dedicarle a cosas que no dan ningún tipo de fruto hermano ahí le está dando lugar al diablo y la palabra de Dios nos enseña que no debemos darle lugar al diablo no darle lugar al diablo hermano es hacer crecer esa obra del espíritu en nosotros y dice la palabra de Dios ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu ¿sabe que hermano? ¿para cuándo es esto? porque muchas palabras hermano son proféticas muchas palabras fueron habladas y dice bueno esto es para el tiempo del fin pero estas palabras hermano tienen su cumplimiento en días del apóstol Pablo y siguen teniendo su cumplimiento hoy en nuestros días dice ahora ninguna condenación hay Jesucristo vino y ofreció su vida en la cruz del calvario y mediante su sangre hermano nos limpia de todos pecados a nosotros que vivimos hoy a las personas que estaban en días del apóstol Pablo y a todos los que fueron antes fueron redimidos por la misma sangre del cordero porque esas personas que vivieron en la antigüedad no alcanzaron la justificación delante de Dios mediante el sacrificio de un cordero o de un macho cabrío o de una paloma o lo que fuera que ofrecían allí dependiendo de la situación según Dios lo estipulaba sino que todo aquello era figura del verdadero cordero de Dios como Juan el Bautista pudo reconocerlo dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que hermano si realmente estamos en Cristo Jesús dice la palabra ninguna condenación hay ¿por qué dice? porque no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu y el estudio anterior nosotros estuvimos tratando mostramos las diferentes leyes que había allí en el en el antiguo testamento y donde el apóstol Pablo que era un conocedor era un practicante de todas esas verdades pero conociendo mejor que cualquiera de nosotros la ley y los profetas lo que es el antiguo testamento hermano hoy para nosotros lo conocía al pie de la letra y así conociéndolo estaba humanamente errando al punto de que cuando Jesucristo le habla a su vida él estaba no haciendo otra cosa no estaba en el templo orando estaba persiguiendo a la iglesia y allí cuando viene el espíritu de Dios y se manifiesta su vida empieza a comprender de una manera totalmente diferente ya no con el entendimiento sino que el espíritu de Dios vino y se implantó en su vida y empezó a ver las cosas totalmente de otra manera y puede por eso explicar con claridad esa obra de Dios en el estudio anterior vimos que él hace mención a algunos de los mandamientos de Dios todos hemos sentido hablar acerca de los diez mandamientos es cierto ¿no? y hay algo interesante porque el apóstol Pablo allí dice la ley es santa es justa y es buena dice pero el pecado que mora en mí como fruto de esa desobediencia del primer hombre y así entró el pecado y la muerte en la vida de las personas y por eso al día de hoy hermano seguimos todos los hombres muriendo y todo hasta que venga Cristo y nos dé un cuerpo nuevo y sabe que él dice pero el pecado que mora en mí me induce hablando en otros términos a hacer las cosas que no convienen ahora sabe que también en esta semana especial ya le digo porque he estado muchas horas cada día escuchando las predicaciones muchas predicaciones teniendo la que escuchar en varias oportunidades porque o no quedaba bien la grabación o se cortaba la luz o pasaba cualquier eventualidad y tenía que arrancar a hacer lo mismo de nuevo allí me sorprendió que el propio Pastor Gómez en una eso creo que no lo ha visto ninguno de los que están acá por lo menos al momento que está en vivo esta predicación el Pastor Gómez habla acerca de los diez mandamientos y habla acerca de la ley de Dios ¿no? y entonces él va más más allá como lo hizo Jesús de hablar de mandamientos con limitaciones donde uno puede conforme a la letra decir bueno acá estoy 100% ajustado acá estoy en un 99% desajustado y este y Jesús allí nos resumió la ley diciendo primer mandamiento dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y el segundo mandamiento dice es semejante a este dice amarás a tu prójimo como a ti y hermano sabemos que hoy no vamos a ser salvos por guardar la ley y hermano sabemos que la salvación es por gracia pero Jesucristo vino a mostrarnos al Padre dice muéstranos al Padre le dice uno de los discípulos allí y nos basta tanto tiempo hace que estoy contigo y aún no me conoce porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre y sabe que en la palabra de Dios Primera de Corintios 13.8 nos habla de diferentes dones y manifestaciones podemos haber personas en la iglesia que estén orando allí dice yo quiero que el Señor envíe sobre mí un espíritu de profecía y otro puede estar pidiendo yo quiero un espíritu para obrar milagro y otro para hacer sanidades y otro para distintas cosas y sabe que nos el apóstol Pablo que todos esos ministerios esos dones están presentes en su vida porque aún resucitó un muerto se acuerda aquel que se durmió escuchando la predicación hermano en la vida del apóstol Pablo que estaban presentes todos esos ministerios le escribe a los Corintios capítulo 13.8 dice la preeminencia del amor y sabe que es lo que le está diciendo en eso dice cesarán las profecías cesarán los milagros cesarán un montón de cosas pero sabe que el amor nunca deja de ser y hermano si bien aquellos hombres aún no habían los discípulos en su peregrinar en la tierra antes del día pentecostés no habían recibido el Espíritu Santo estaba con ellos pero no estaba en ellos ya Jesús le dio un indicio de cómo saber qué cosa es lo que conviene y qué cosa es lo que no conviene y por encima de todas las cosas habló acerca del amor el amor hacia Dios si tenemos amor hacia Dios no vamos a dejar por ninguna otra cosa de llegar a la casa de Dios si tenemos amor por Dios no vamos a estar acá sentado pensando en las cosas que tenemos que hacer mañana o las cosas que nos quedaron pendientes en nuestra casa vamos a estar con nuestra mirada puesta en ese trono de la gracia porque la palabra de Dios me enseña que donde hay dos o tres reunidos en su nombre Él está en medio de ellos ese Espíritu de Dios hermano es una realidad en nuestros días hermano para nuestras vidas que no seamos indiferentes hermano que podamos estar clamando como aquellos 120 varones en el aposento alto clamando esperando recibir la promesa del Espíritu Santo ahora vamos a ir a Primera de Juan 3.8 que lo tocamos este pasaje el otro día cuando hicimos referencia al misterio de la piedad donde leímos el capítulo 3 de Primera de Juan versículo 8 para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo ahora acá vamos a estudiar hasta el versículo 14 hoy porque hay cosas de vital importancia en esta palabra para entender cómo se desarrolla esa obra de Dios en nuestras vidas como explicamos hermano el estudio pasado nosotros no estamos viviendo en una anarquía estamos viviendo bajo el gobierno de Dios bajo el reino de Dios Él es nuestro Rey y Él es nuestro Señor y nosotros como siervos de justicia dice la palabra tenemos una misión y tenemos tarea para cumplir y tenemos cosas que caminos en los cuales andar no solamente para con Dios sino también para los que están a nuestro alrededor todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios hermano muchas veces hablábamos esta semana acá con el pastor Renzo dice que la gente desconoce términos de las cosas que leen y hablan repiten y aún predican y no entienden los términos pero usted alcanza a entender la dimensión de lo que nos está diciendo acá dice el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en Él esto no es algo pequeño hermano sabe lo que es para poder entender esto tenemos que saber lo que es simiente la simiente es la semilla que tiene un propósito de germinar y convertirse en una planta a veces está en un fruto y a veces está en la planta esta definición la encontré yo buscándola en internet porque tengo que saber acerca de lo que hablo y sabe que la simiente de Dios dice está el que es nacido de Dios la simiente de Dios está en su vida y sabe que es lo que hace la simiente produce una planta del mismo tipo de donde salió aquella semilla así que hermanos si esa simiente de Dios está en nuestra vida no va a producir un fruto diferente un árbol diferente una planta diferente que lo que es el fruto de Dios fíjese hermanos si será algo algo importante sabe que a mí siempre me gustó el inglés pero como todo uno no para de aprender en las cosas al Señor y con un idioma tampoco para de aprender porque aún en nuestro propio idioma van surgiendo palabras nuevas cada tanto se aprueban nuevas palabras que se incorporan al diccionario estaría nuestro idioma de la Real Academia Española incorporar nuevas palabras entonces muchas veces hay cosas que no entendemos yo tenía una computadora por allá en el año 95 que ya estaba dando clase de inglés y bueno había un alumno que tenía que era de apellido Flores Washington Flores entonces así divirtiéndonos con él decíamos Washington Flower entonces un día agarramos la computadora y ponemos un traductor pero para ese momento hablamos 25 años traer una novedad entonces ponemos el nombre de cada uno a ver que aparecía ponemos Washington Flores y no aparece Washington Flowers sino que aparece Washington Bloom me pregunta el alumno y dice ¿por qué Bloom? yo en ese momento no sabía con el paso del tiempo uno se va perfeccionando y aprende hay una canción que yo recién canté Jesús Jesús solo al mencionar tu nombre dice Flowers Bloom las flores florecen así que lo que decía ahí era florecen ¿por qué le estoy diciendo esto hermano? porque yo había estudiado el Nuevo Testamento lo leí todo en el idioma inglés y una cosa que que me sorprendía y más hoy que tengo un conocimiento más sólido del idioma dice Jesus was nailed Jesús fue clavado voy a decir eso pero no dice in the cross que es en la cruz no dice in a good que es una madera no dice in a log que es un tronco dice Jesus was nailed on the tree y sabe que fue otra de las cosas que que escuché ahora creo que anoche en una de las predicaciones del pastor Gómez ¿no? y decía el apóstol Pablo predicaba incansablemente de Jesucristo y a este crucificado nosotros también hace rato venimos predicando acerca de esta verdad pero sabe que como dice acá que la simiente de Dios está en nuestras vidas la simiente es la semilla que produce un árbol de similares características de aquel del cual salió dice ¿sabe por qué la palabra de Dios dice y lo puede chequear usted Jesucristo was nailed on a tree no le estoy diciendo que es un error decir que está en la cruz o lo que sea dice porque la madera dice la cruz ¿de qué está hecha? está hecha la madera de un árbol o sea que wood log cross son todos términos correctos pero tree también porque es de donde salió aquel árbol dice ¿y sabe qué? dice para mí en mi vida dice esa cruz de Cristo como la raíz de un árbol dice se va arraigando cada vez más firme y cada vez más firme en mi vida así que hermano hay palabras de tanta bendición para rescatar de todo hermano porque cuando nos pasa una mala nos cuesta difícil y uno nos dice todas las cosas ayudan a bien ¿por qué no te está pasando? pensamos para nosotros pero hermano cuando podemos tener la mente de Dios podemos entender de que es verdad que todas las cosas ayudan a bien porque dígame una cosa si no hubiera ocurrido esta pandemia tendríamos la página de la iglesia habríamos rescatado esas predicaciones que siguen siendo de bendición porque hermano el espíritu de Dios hermano es un espíritu es un espíritu vivo Dios es eterno hermano y esa bendición es difícil de entender es difícil de entender es difícil de explicar pero ¿sabe qué? yo me daba cuenta que ese espíritu que bendijo a los hermanos que escucharon aquella predicación hace 22 años atrás el mismo espíritu que es eterno me sigue bendiciendo a mí hoy que estoy en el año 2020 ¿se da cuenta? si usted mira las cosas de Dios son totalmente diferentes a las cosas del mundo porque usted hermano si ve un video de un casamiento un cumpleaños allí y hay tortas y cosas aquellas cosas ya no son vigentes usted no está saboreando aquella torta no está pudiendo oler el asado que se estaba haciendo en aquella afirmación pero cuando ve la obra de Dios hermano una predicación que es de bendición esa obra de bendición de un Dios eterno es eterna es difícil para nuestra mente entender como es difícil para nuestra mente entender porque dice ¿sabe qué? este pasaje ¿por qué yo me fui a primera de Juan? porque a veces nos parece si bueno el apóstol Pablo era un adelantado pero allá pisándole los talones venía Juan un poquito más atrás tal vez Pedro que habían entendido como Pedro fue el primero que dice ¿quiénes dicen los hombres que soy? pregunta Jesús y dice ¿y ustedes quién dice? y allá Pedro dice tú eres el hijo del Dios viviente bienaventurado eres Pedro porque eso no te lo reveló carne ni sangre en su momento allí iba primero en la carrera el apóstol Pedro después tenemos oportunidad donde también el apóstol Juan se adelanta allí porque dice acá el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne ese no es de Dios así que hermano está esa obra pero una obra desde el punto de vista humano inexplicable es un misterio porque Jesucristo era 100% hombre y era 100% Dios dice si no vaya al evangelio de Juan y vea como arranca en principio al verbo al verbo con Dios y vimos su gloria gloria como del unigénito hijo de Dios no era una una mezcolanza hermano era 100% hombre pero también era 100% Dios dice y el que no reconozca estas cosas dice no cuánto contenido tenemos en la palabra cuando disponemos nuestro corazón cuando indagamos acerca de estas cosas dice el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios hermano esa obra de Dios por eso le digo no es de todos los que están reunidos no es de todos los que escuchan haber nacido de nuevo haber recibido el bautismo del Espíritu Santo pero es una obra vigente como lo vimos el sábado pasado para los que están cerca y para los que están lejos es esta palabra dijo el apóstol Pedro en aquella predicación lleno del Espíritu Santo este mensaje hermano es para cada uno de los que está acá cerca si busca ardientemente esa promesa quedaos en Jerusalén y a guardar la promesa y que dice Pedro fue lleno del Espíritu Santo Juan fue lleno del Espíritu Santo fueron los once llenos del Espíritu Santo los doce con el que se había elegido allí los ciento veinte varones que estaban reunidos la promesa era para todos aquellos que estaban esperando la promesa porque el Señor hermano es rico al alcanza para todos así que estudie estas verdades indague y aprenda a buscar buenas dádivas de parte de Dios verso 10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios fíjese que acá no le está diciendo este no robarás a tu hermano no le está diciendo no matarás a tu hermano pero está poniendo hermano la enseñanza que dio Jesús en esto se resume toda toda la ley y los profetas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice el que no ama a su hermano no es de Dios y también permítame porque yo como le dije este vengo de vengo de de unas clases intensivas este de haber estado estudiando todas estas estas cosas y haber tenido la oportunidad de escuchar todas estas predicaciones que no son para mí no más porque yo no las digitalicé me lo quedé en un pendrive o en o en el disco duro de mi computadora no lo puse en una página para que cualquiera que tenga sed que indague estas cosas pueda ir y escucharlo así que nos toca a cada uno poder este ir a estas a estas verdades y sabe que otra otra de las cosas así que yo quiero rescatar en esta mañana porque hablan acerca del amor hacia el prójimo es que muchas veces decimos bueno este mi tarea yo he estado sumamente atareado porque son cosas en las que no me ha permitido como tengo que estar ahí para poner pausa y todo lo demás porque después es mucho más complicado sino de editar tengo que estar arriba de continuo al televisor y por ahí la cinta se empasta o lo que sea o se cincha el cable varios cables y adaptadores y cosas para lograr hacer algo que quede relativamente bien entonces he estado un poco tensionado y cansado haciendo esas cosas y a veces hermano nosotros podíamos decir bueno yo estoy cansado porque a veces tenemos mucha responsabilidad y a veces aprendemos había un hombre que no era no era hebreo se llamaba Getro ¿conoce la historia? era el suegro de Moisés y este suegro de Moisés fue el que le dijo dice Moisés estás muy muy atareado muy sobrecargado con cosas inherentes al ministerio y a la obra de Dios pero es mucha la carga dice búscate 70 varones dice para que te ayuden a llevar esta carga y allí sobre 70 varones incluso dos que quedaron en el campamento ese espíritu de Dios en el tabernáculo de reunión descendió y fueron llenos de ese espíritu y ¿sabes qué? a veces podíamos decir bueno este la mucha tarea este me lleva a no tener tiempo para ayudar al que está al lado y el pastor Gómez hablando en esa predicación acerca de Jesús y la ley o Jesús y los mandamientos da el ejemplo de cuando la alimentación de los 5 mil y dice habían estado 3 días allí los hombres siguiéndolo y no tenían que comer entonces vinieron los discípulos y dice señor despídelo para que vayan por las aldeas y consigan algo que comer y si Jesús tuvo compasión de ellos y los llama a los discípulos y dice ¿qué tenemos? de allá apareció un joven y dice acá tiene unos panes y unos pescados y bendiciéndolos los partió y los dio porque Jesús tenía compasión mi hermano esto es algo que no lo aprendí anoche mirando este video que tal vez alguno lo aprendió hace 20 años atrás cuando fue a la convención esa y lo escuchó yo lo aprendí cuando era mucho más chico yo por ahí a los 8 o 9 años a mi edad 8 o 9 años nos fuimos a vivir a jugar en la casa pero vivía en Valdense en la casa de mi abuela y es un pueblo que está sobre la ruta y venían muchos caminantes que le llamaban linchera gente pidiendo ¿no? y pasaban puerta por puerta seguramente muchos no los no los atenderían pero en varias oportunidades no una varias oportunidades me acuerdo que hayan golpeado allí pidiendo algo para comer y mi abuela no iba a revolver el tacho en la basura a ver si había algo o alguna cosa vieja en la heladera agarraba un plato el cucharón y de la misma comida que estamos comiendo nosotros iba y le servía y le llevó un vaso de jugo también ¿por qué hermano? porque el que no ama no es de Dios y el amor hermano va a trascender aún este tiempo de gracia que nosotros estamos viviendo porque van a cesar las profecías y todo lo demás pero dice la palabra el amor nunca dejará de ser hermano Jesús vino a enseñar esas cosas y a veces leemos decimos bueno Juan se quedó allí un poco atrasado porque seguía no Juan no está hablando acerca de los 10 mandamientos Juan está hablando acerca de esa ampliación que Jesús hizo resumiéndonos y diciéndonos que todo lo que usted pueda querer de la escritura está resumida en el amor a Dios y en el amor al prójimo y no es lo uno sin lo otro dice y el segundo mandamiento es semejante al primero porque este es el mensaje que habéis oído del principio que nos amemos unos a otro no como Caín que era el maligno y mató al hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y la de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece muerto así que hermano yo hoy no voy a a extenderme más de esto solamente pude avanzar un versículo del capítulo 8 pero creí importante rescatar todas estas estas verdades que nosotros podamos ser conscientes de que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús que no viven según la carne no andan según la carne sino según el Espíritu y el que es nacido de Dios su simiente la semilla de Dios está en ello para hacer crecer un árbol semejante a aquel árbol del cual se origina de Dios mismo que Dios los bendiga hermanos mediten estas cosas porque son son misterios de Dios son cosas grandiosas son bendiciones eternas hermanos las que nosotros recibimos aún a través de las predicaciones hermanos porque si Dios así lo permite aún y no viene antes aún el día que nosotros no estemos esas predicaciones van a servir para bendición a otro de la misma manera que hoy nosotros podemos ser bendecidos y edificados por predicaciones de otros que nos antecedieron en este camino del Señor que el Señor les continúe bendiciendo nos antecedió Gracias.